Hoy desde el Cárcavo, bienvenidos. Soy María Luisa y esto es Cieza TV. Músico de corazón, montañero de espíritu y atleta por diversión. Componen la colorida y variada vida de nuestro protagonista de hoy. Talento, voluntad y una disciplina inquebrantable han hecho que con tan solo 31 años destaque en música y en deporte. Conciertos con la Orquesta de Radiotelevisión Española, ascensiones al Mont Blanc y maratones en París y en Roma nos dan una muestra de su capacidad y sacrificio. Hoy en Cieza TV hablamos con Manolo Dato. Sin duda, músico. Músico ante todo porque es a lo que me he dedicado desde siempre y para mí la música ha sido todo y soy así gracias a la música. La música me viene sobre todo de familia. Mi abuelo era escultor y también músico y la verdad es que creo que hemos heredado buenas dotes musicales en mi familia. Y la verdad es que también mi madre que ha sido profesora con muchísimos años de lenguaje musical aquí en la Escuela de Música. Y desde entonces pues la verdad es que en mi familia se ha vivido mucho esto de la música y gracias a ello pues la verdad es que pues creo que he llegado donde he llegado también. Y aparte luego del esfuerzo y grandes maestros como Paco, como Paco de Llorito aquí en Cieza y otros grandes profesores aquí en España. Pues la verdad es que he llegado donde he llegado gracias a ellos. La verdad es que a ellos lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Porque de crío siempre te despiertas por la mañana los sábados y ves el conflicto de las dos y dices tú, jolín, a lo mejor algún día esté yo allí. Y la verdad es que los años fueron pasando y estudiando y con sacrificio y esfuerzo pues la verdad es que te ves sentado allí delante de esos profesores y de esos profesionales con las cámaras de televisión allí en Madrid. La verdad es que es una satisfacción enorme, la verdad. Es como algo que se ve súper lejano cuando eres crío y cuando te ves allí pues la verdad es que es un sueño realizado. Siempre me ha gustado muchísimo el deporte desde crío, ¿no? Y sobre todo también pues los scouts han inculcado en mí siempre un cariño hacia la montaña y hacia la naturaleza que luego pues ha ido un poco evolucionando hacia... Y combinándose sobre todo a cosas como el montañismo, el alpinismo o la escalada, ¿no? Entonces gracias a los scouts pues cogí ese cariño y hasta el día de hoy, ¿no? Que hemos ido evolucionando y ya buscándonos un poco nosotros la vida en este mundo para llegar a donde hemos llegado. Bueno, sin duda como montañero me quedo con el momento de este año, ¿no? De la cumbre de Cervino. Después de dos años de trabajo y de entrenamiento y de preparación, pues la verdad es que este año con Miguel Rojas la verdad es que nos fue súper bien. Y ya ha sido la combinación de un proyecto y de una ilusión sobre todo, ¿no? Y de un sueño que teníamos de alcanzar esa cima y ya por fin estar en el bolsillo. He tenido la suerte estos últimos años de vivir en muchos sitios, ¿no? Fuera de aquí de Cieza, porque hacia La Mancha, por Madrid y conocen muchos lugares, muchos parajes donde yo voy a escalar y hacer montañas. Y la verdad es que Cieza me ofrece y creo que nos ofrece a todos los ciezanos la oportunidad, ¿no?, de un paraje como este de hacer cualquier tipo de actividad. Yo aquí he entrenado para mis maratones, para maratones, he entrenado para hacer montañas, he entrenado para hacer escaladas y la verdad que para mí es un sitio privilegiado, ¿no? Porque el clima es buenísimo y la montaña está tan cerca y está todo tan verde y tan bien que la verdad que es un sitio espectacular. Y hasta aquí el reportaje de esta semana. No olvidéis que podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico, info arroba cieza punto tv. Hasta la semana que viene.